Vinimos por vos, Chimuelo. ¡Qué linda que estás, Coqui! Mirá, Coqui, la cantina. Mirá lo que es este público. Les cuento algo. Pero, ¿a quién están esperando? Te están esperando también a vos. Preguntales, preguntales. ¿A quién esperan? Quedó clarísimo, querida gente de Altagrafe. Quiero decirles que en 50... ¿Por qué me mirás así, Coqui? Porque estás tan bonito, Cristian, con ese traje. ¿Quién te ha vestido? Me pongo colorado, la gente de Divo trajes. ¿Y quién te desviste? No, mentira. Quiero decirles que, Mariana, te cuento, amigos, en 55 minutos, Coqui Ramírez estará cumpliendo años. ¡Qué lindo! No digas la edad, Cristian, no digas la edad. ¿Podés decirla todavía? Bueno, sí, cumplo 40. ¡40 años, Coqui, divina, genia! Salí muy beneficiada diciendo eso. ¿Está bien? Por supuesto, diosa total. Siempre festejándolos aquí en Colectividades de Altagracia, igual que el año pasado, y mañana para mi cumpleaños, cantando aquí en este escenario. ¡Qué lindo, Coqui! Te propongo, carteles. ¡Ay, qué lindo! ¡Salsacate Córdoba! Allá dice, Abel con amor, Mica, Karen, Pía. Abel, te amo, Inés Serrano. Suba, suban los carteles, así los vemos. ¡Ay, no, me muero! Con los carteles de Bancor, dice JJ Castelli, Chaco. Los de La Lola, Córdoba. ¿Puedo leer carteles de equipos de fútbol? A ver. Aguante Córdoba, Talleres, a ver, y el vino. Se arma el lío, se arma el lío. Allá dice, Abeleras, Pipi y Sil. La familia Rampulla, presente. Vamos a hacer de cuenta que hay un cartel que dice, aguante Belgrano también, porque si no quedamos mal. Ahí está. ¡Ay, allá más lejos! Pará que cumplo 40, no veo. Winca, Renancó, Orfila, 11. Cumplo 15, saludame, Agos. Casa Martínez, Fabián. Flor y Lucas, 4 del 2 del 2020. Irene y Jazmín, los extrañamos. Ya está, maestro. Lo veo cansado ahí, lo han dicho levantar el cartel. Ha venido gente desde Ushuaia, gente. Familia... Ruarte y Andrada. Villa Romipari, Popli. Me operó el doctor Rivero. Y yo puedo leer los carteles del último, fíjense. Te amo, Abel, Raquel. ¿No me creen? Abel, te amamos. Ro, Ab, Sabri y Nati. Allá veo gente de Tucumán, Mechita. Hola, los Reartes también por ahí. Ay, qué mal que estoy. Tenemos gente de Buenos Aires. Sí, señor. Hola, Jujuy, ahí con los carteles, Abel, te amamos. Por un camino sin final, a donde vayas, yo voy. Ay, la fanática de Abel, mi amor. De Junín, Buenos Aires, Felipe y Gala. Sí, yo quiero esos carteles para mí mañana. Mañana vas a tener todo esto lleno de carteles. Coqui, te amo, Coqui. Coqui, sos una divina. Mañana la señora Coqui Ramírez en este escenario. ¿Qué vamos a escuchar, Coqui? ¿Por qué me decís señora? Señora de las cuatro décadas. Claro. Mirá esa belleza que está allá, divina. Sos el dueño de mis sueños, te amo. Mirá esa reina. Mi amor, y ahí dice, ¿cómo te extraño Río Tercero? ¿Ustedes alcanzan a leer algo de allá? Yo no veo. May y Sin, Abel, te amamos. Mirá este cartel en letras verdes que me hicieron para mí. Ah, pará. Estás feroz. Este es para Morecci, estás feroz. Déjenme que lo crea, déjenme que lo crea. ¿Usted dice que es para usted? Dice que es para usted. ¿Puede decir que es para mí? No dice Abel ahí. Me vengo a este sector si no lo tomo nada mal. A ver. Carolina Gómez, saludos. ¿Qué más? Sí, que yo no veo. Ahí piden una foto, Abel, quiero una foto. José Rosales de Altagracia está presente. Abel, te esperamos las chicas de Río Tercero. Te amo, Abel. Marcella dice allá o Marcela. Feliz cumple, suegra, dicen ahí. Ah, bueno. Quiere que dé bien con la suegra. Y sí, fundamental. No sabemos el nombre. Sultana y Luis, gracias. Te amamos, Abel. Alfón y Ana. Nadia 2020 también tiene un cartel para Abel. Y allí tenemos Familia Taborda de Río Segundo. Todavía alcanzo a leer algo. San Antonio Oeste, Las Grutas. Abel, subí, me pide ella. A lo mejor tenés suerte, quién sabe. Cómo te extraño, Guillermo. Cómo te extraño, Guillermo. Yo, como los viejos presentadores, digo lo que me dicen. Muchos dicen, quiero cantar con vos, Abel. ¿Y quién no? Nati y Maite, presente. ¿Qué más tengo por acá? Cantidad de gente. A ver, a uno que no haya leído. Para todos los que lo miran por TV, debe ser. Tanto amor, Córdoba. Chicos, ustedes han visto la luna que ha salido esta noche para recibirla. Espectacular. Mirá esa luna, maravillosa. Ay, no, no puedo creerlo. Sí, señor. Qué lindo. Ideal la noche para recibirla. Espectacular esta noche. Y cuánta gente. Les digo que desde aquí, desde arriba del escenario, se ve como si fueran ya hormigas para el fondo de la cantidad de gente que hay. Tenemos que hacer una selfie con este público, por Dios. Mirá qué maravilla. Todas las carpas, la gente comiendo rico. Qué lindo. Con las delegaciones de tantos países. ¿Estamos ya preparados para recibirlos a ellos? Sí, señor. Y bueno, a ver, los voy a presentar así. Ellos son de Córdoba, capital. Revelación Jesús María 2013. Revelación Jesús María 2016. Consagración Cosquín 2016. En noviembre comenzaron su temporada festivalera presentando su nuevo material Únicos. Culminarán en el mes de marzo con 56 festivales. Recibamos con un fuerte aplauso a este trío de voces con esta maravillosa banda. Fuerte ese aplauso para recibir a los trajirantes.